Sin subtítulos Sin subtítulos Cine al alcance de tu oído Bien, ahí pasaba el tema de Manero, ¿era? Es Manero, exactamente Gran rapero argentino ¿Es argentino? Es argentino Ah, bueno Una onda galleguilio, ¿viste? Y tenemos ahora conectada a Gana, ¿verdad? Sí De PopCon, de esto que estuvo hablando Lilo hasta hace un ratito Exactamente, las convenciones en Argentina es algo que se ha intensificado en los últimos años Entre ellos el ejemplo de PopCon, que llamó por su segunda edición Y para eso tenemos a Ana Malacari, de Libra Producciones Libra, con B corta Con B corta es uno de los encargados de producir PopCon El encargado, en realidad, de producir PopCon Así que le damos un saludo afectuoso, Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Muy bien, Catria, te saludas Igual ya hemos hablado varias veces hoy Pero es bueno volverse a presentar A mí lo primero que se me ocurre, porque en esta No sé si vos sentís lo mismo de que se han intensificado Las convenciones en los últimos años Tanto anime como, tal vez, del estilo que hacen ustedes Pero, o sea, ¿con qué objetivo ustedes se propusieron? Dijeron, nos reunimos y hacemos esta convención Porque encontramos este mercado Perdón, ¿y cuál es el estilo? Mira, justo lo que Justamente lo que buscamos O sea, acabas de decir algo muy acertado O sea, hay muchas convenciones en el año Pero muchas Pero la mayoría son de temáticas muy similares Lo que buscábamos justamente era hacer algo Que estaba faltando un poco, ¿no? La mayoría de las convenciones que se hacen en el año Son de anime y de cómics Y nosotros, bueno, somos muy cinéfilos Los cuatro somos Cuatro personas que hacemos el evento Y, bueno, todos los colaboradores Pero, en realidad, es de familia ya Viste, todos cinéfilos Mi vieja tuvo videoclub Mi hermana labura conmigo en esto también Entonces, ya vienen desde hace rato Las ganas de hacer algo relacionado con esta temática Nosotros nos metimos en el mundo de los eventos Fantásticos y vimos que estaba faltando esto Lo cual es irónico, ¿no? Porque es lo más masivo el cine y las series Y, sin embargo, no tenía su espacio en los eventos Claro Es muy loco Algo que nos pasa a nosotros también, Ana Que bueno, entonces Va a ser la convención perfecta para que vengan Les va a encantar Obvio, obvio Allí vamos a estar ¿Cuáles son las expectativas de estos dos días que tienen? Empieza mañana y termina el domingo Sí, no, mira La convención es solo el domingo Ah, perdón Solo el domingo No, por favor Pero, bueno, mañana estamos con el armado Así que para nosotros ya empezó De hecho, para nosotros empezó hoy Porque ya hoy fuimos al salón a armar Están ahora, en este momento, varios de los chicos allá Y, bueno, estamos armando lo más grande Primero la decoración Los stands Después nos vamos a lo más puntual Pero para nosotros hoy y mañana Ya estamos en el evento Son días de locura total Claro Y, bueno, el domingo es de 12 a 20 Se abren las puertas a las 12 Y hasta las 8 de la noche Se hay actividades todo el día Todo el día Está muy entretenido Se pueden quedar todo el día incluso Si quieren La mayoría de la gente Por lo general Digo, por la experiencia que tenemos Van medio día nada más ¿Viste? ¿Y se puede comer o tomar algo ahí también? Se puede comer y tomar en el lugar Si hay un bufet de salados y dulces Y sectores con mesas y sillas presentarse Este, a comer algo tranquis A mirar las actividades del escenario ¿Como cuáles las actividades? Por ejemplo O sea, llego y ¿qué me encuentro? ¿Una banda? ¿Un, no sé, una representación? Mira, cuando llegas Lo primero que te encontrás O sea, las primeras dos horas son tranquis En cuanto a actividades Vienen con proyecciones, música Tenemos, bueno, un pequeño homenaje A Apple Fiction En vivo en el escenario Pero después ya arranca con todo Una atrás de la otra Paneles, bandas en vivo Más homenajes a pelis conocidas Tenemos un concurso de preguntas y respuestas Hay de todo durante todo el día Eso es el escenario principal Y en el secundario Que es el del salón de atrás También todo el día Charlas de invitados De cineastas nacionales Y otros especialistas del séptimo arte Y también tenemos este Maquillaje en vivo Postura de prótesis FX Etcétera Vos, Ana Estamos con Ana Malacari Una de las organizadoras del PopCon Y yo te quería preguntar lo siguiente Esto es una pregunta un poco más Tal vez Sonsa si querés Pero ¿Qué gente friki Se encuentran en estas convenciones? Porque es una cosa muy Muy típica de las convenciones La gente así como que no Como que ve la luz del día cada tanto Sí, puede ser Puede ser Igual me parece que No sé Me parece que está viniendo un público Que se había dejado de ir a los eventos Justamente por esto que te digo De que la oferta era como más limitada A dos o tres géneros Claro Y de repente está volviendo A venir la gente Que bueno Que está más interesada en el cine O en las series Que no tenía lugar Tenés a los cosplayers Que están durante todo el día A veces Con sus trajes puestos Sí, sí, no Es increíble Cómo se la bancan Y están con el calor Con todo Todo el día vestidos Sacándose fotos con la gente Con la mejor onda Y después bueno Al final del día A las seis de la tarde Tienen su concurso Que va a ser por un premio en efectivo Participan 20 cosplayers Y bueno Es un concurso con desfile La gente lo puede ver Y al final del día Se anuncia el ganador Va a estar muy lindo También muy vistoso Tengo entendido Están preparando muy lindos trajes Perfecto Esto es en salones LePet Luisa Espeña 739 en Capital Exacto Se abren las puertas Las puertas a las 12 Cierra a las 20 Y las entradas Más o menos en los precios Las entradas están 45 pesos En puertas Hasta hoy Se vendieron anticipadas A 35 Justo hace media hora Cerró la venta Así que mañana Las pueden conseguir Perdóname El domingo Las pueden conseguir en puertas A 45 Bueno Menores de 6 años No pagan Y los menores Hasta 12 años Pagan el precio anticipado O sea 35 Bueno perfecto Entonces los invitamos Todos a la PopCon Nosotros vamos a estar Yendo el domingo A las 12 A las 12 Vamos a ir a las 12 Vas a dormir un poquito No ok A 11 y media De última que arranca En si no Le digo Ana tranqui Dale tranqui Si está El concurso de cosplay Sobre todo Que no me esperen Bueno Perfecto Ana Muchísimas gracias Gracias a ustedes Y mucha suerte Hasta luego Sin subtítulos En tu idioma